de todas maneras yo le voy a pedir va a haber dos personas que tenemos aquí van a estar atendientes, aquí está el número comunitario en donde se puede comunicar con ellos para cualquier duda que tengan acerca de la obra sí, porque siempre quisimos hacer una cita con el señor comunitario ok, le traigo la información, el día a partir de hoy arranca las obras de la calle 9 de la rehabilitación en la parte de atrás del proyecto video te van a poner tus carros en caso de, tengo 6 decisionamientos y posteriormente estas obras van a durar 5 semanas cualquier cosa, cualquier información o cualquier duda, en la parte de aquí va a estar un módulo viene un número telefónico en esa parte de aquí en esa parte de aquí viene el número telefónico para cualquier duda, cualquier queja, comentario entonces ya podremos que haya un informe de un lado de hecho aquí viene la información, en la parte de atrás viene donde va a ser el estacionamiento le viene el croquis para ustedes esta información, a partir de hoy señora, arranca las obras de esta calle en la parte de atrás viene lo que es el croquis, donde van a poner sus estacionamientos en las de ustedes y con los clientes en caso de que tengan algún negocio algo muy importante, esta parte de aquí, este folleto que les dejo aquí viene el número telefónico, ese número telefónico es donde ustedes pueden poner su queja, comentarios, cualquier cosa, cualquier duda arranca las obras, arranca las obras, viene la parte de atrás del folleto, donde van a poner los estacionamientos más que nada, igual forma viene aquí un número telefónico, donde usted puede, cualquier comentario, cualquier queja, cualquier duda va a estar en la parte de enfrente, el módulo de atención, algo muy importante si sabemos que es un negocio, vea muy bien donde van a poner sus clientes, sus carros, tanto como ustedes para usted o para sus clientes, en la parte de enfrente va a estar el módulo de atención como le comento, así es, en la parte de aquí le dejo folletos, en la parte de atrás viene el estacionamiento donde van a poner sus carros, como le digo, la obra va a durar cinco semanas, esta obra y cualquier duda, comentario, esa es la parte de aquí enfrente aquí es algo de la basura así es donde van a estar trabajando ahí, exactamente los folletos que les estoy dejando, es donde van a poner su estacionamiento donde va a estar el depósito de basura, donde se van a estacionar cualquier duda, cualquier comentario, viene en esta parte del cartelón igual forma en el folleto en la parte de enfrente con ustedes va a estar el módulo de atención a ustedes y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!